Indignados sindicalistas le dieron una serenata de traición a la ministra del trabajo, Lorena Ramírez. Le dedicaron la canción La Factona. A la ministra del trabajo, Lorena Ramírez, los sindicatos le llevaron mariachis por el despido de seis funcionarios sindicalizados. Los integrantes de su grupo decidieron darle una serenata de traición, porque no coinciden cómo una funcionaria que hizo su carrera en el sindicalismo terminó despidiendo a quienes militan en las filas del movimiento social. Dicen que desde septiembre han salido 30 trabajadores sindicalizados y parte de esos despidos suceden justo después de las denuncias de acoso laboral en el ministerio publicadas por semana. La Factona fue una de las canciones que le dedicaron.